Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Le llego